¡Aplausos! 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 A mí será difícil que me trajo Yo no sé dónde se me pide Caminando, si no te pide Sabes yo que será vivido Yo me muero como vivir Señoras y señores, si la ruta me queda más poca del lado Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Ay, estos son los brazos, bueno el mío de mi callama Yo me muero como vivir No es cantar, no es cantar, esa me encanta Yo me muero como vivir Yo me muero cantando la rumba, esa rumba es para ti Yo me muero como vivir Yo, caminando, si no te pide Yo solito vine caminando Y por eso estoy aquí Caminando, si no te pide Siempre digo que al querido ser el Dios Santo en los ojos de mi Caminando, si no te pide Oh, que raro, yo me muero yo Yo me muero como vivir Caminando, si no te pide Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Doris Martinez, back to the roots No crean pa, yo te pide Marcero, el millón de Cleveland Marcero, para mi Tudor ¡Suscríbete al canal!